¡Un, dos, tres! ¿Cómo filmar la realidad cuando la realidad parece visión? Hambre, muertes y además se cuelan desde José de tu avión ¡Renta! ¿Cómo hago una canción cuando la pasión que me inspiraba se murió? Esas notas muertas roban mis fuerzas y a mi fuego se construyó ¡Con hambre y con frío! ¡Qué vida es contigo! ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿De qué cederemos? ¡En renta! ¿Cómo encender el fuego si no hay que quemar? Y la chimenea ya se tapó ¿Cómo generas a los pies de un horror y de congeló? ¡Quemar un punto de decisiones! ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿En qué cederemos? ¡En renta! ¿Cómo se puede seguir sin sobrevivir? El resistir esta gente hostil Vaya Navidad, qué pinche ciudad, qué malestar y voy a conquistar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Desmayar? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Creen que cederemos? ¡En renta! ¡En renta! ¡Alison, baby! ¿Qué oyes mal? Me cagan estos dos yo que trato de ayudar Desde nuestra boda yo sé les cago Aunque pueda ayudar lo que hago La música encenderá, la música encenderá, la narra sin brillar, la narra sin brillar, las monijeras, no voy mal, mientras sé que estoy en el aire, guiar el juego del pobre ¿Cómo se deja todo atrás si tu pasado fría en tu corazón? Si encuentras formas de llegar y destrozar toda tu ilusión, ¿cómo aceptar la presión de amigos, obvios, socios, de tu sangre al final? ¿Qué es eso que nos mantiene cuando el viento incesante cae en un aire fatal? ¿Qué es eso que nos mantiene cuando el viento incesante cae en un aire fatal? ¿Qué es eso que nos mantiene cuando el viento incesante cae en un aire fatal? ¡No queremos pagar! ¡Ven rentar! ¡Ven pagar! ¡Ven rentar! ¡Renta, renta, renta! ¡No queremos pagar! ¡Pues todo es rentar! ¡No queremos pagar! ¡No queremos pagar! ¡No queremos pagar! ¡No queremos pagar! ¡No queremos pagar!